¿Cuáles son las normas principales del derecho ambiental en nuestro país? Está la constitución política de nuestro país. En esta normativa tenemos ya mencionado el artículo 22, el inciso 22 del artículo 2, como derecho fundamental, está el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Entonces es importante, ¿no? Acá como ya parte del manual de competencias de fiscalización ambiental nos indicaba, aquí lo he puesto, la exigencia de la certificación ambiental, que se pide en ella igual, tiene como fundamento garantizar el respeto, el derecho fundamental que tiene toda persona que a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Entonces, esta normativa sobre la certificación ambiental es igual, ¿emana de qué? De cumplir el objetivo, ¿no? De este derecho, de serlo vigente. Constitución política, aquí tenemos un capítulo específico para los recursos naturales, habla, ¿no? Sobre que los recursos naturales, en este caso también los recursos minerales, mineros, son patrimonio de la nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan condiciones de su utilización y de su aprovechamiento a particulares. La concesión, en este caso también minera, concesión minera, otorga su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal, ¿no? Entonces, acá habla de derecho real, algo que debemos entender como derecho real, los que los abogados entenderán como derecho real lo que está regulado en el derecho civil, ¿no? Sin embargo, también ya para el derecho administrativo, y que estamos en el derecho ambiental, también hay derechos reales en el derecho administrativo, y eso es la concesión. La concesión, este, es un derecho real administrativo. Entonces, ¿y se opone a qué? Por ejemplo, en la misma concesión hay terreno, están lo que son los recursos naturales, ¿no? Y en la parte superficial está que el terreno es superficial, y eso es sometido a que el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es también otro derecho real, pero de naturaleza civil. Entonces, en una concesión convive el derecho real, parte del derecho civil, y el derecho real del derecho administrativo. Es una situación así, particular. Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución de nuestro país. Básicamente es el máximo tribunal de nuestro país que ve interpretación de derechos fundamentales, ¿sí? Aquí están, siete jueces. Persona, Estado, Recursos Naturales y Ambiente, ya mencionábamos, ¿no? Que están la parte de lo que son los derechos fundamentales y regulación de los recursos naturales. Aquí están los artículos ya más específicamente mencionados. En lo que es jurisprudencia, llamamos la resolución de casos a nivel del año 2019, que son los mismos datos que nos contamos, cuenta con 18 sentencias del Tribunal Constitucional en las que desarrolla el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Solamente en ese año, 18 sentencias se resolvieron por ese caso, como producto de acciones de qué? De amparo. Las acciones de amparo responden siempre a casos donde se cuestiona, ¿no? Donde se demandan vulneraciones a este derecho. También hay acciones de inconstitucionalidad en temas ambientales, son siete, y conflictos de competencia uno. Entonces, sobre todo han sido acciones de amparo. Personas se han reclamado porque mi derecho a vivir a la mente sano y equilibrado está siendo vulnerado. Entonces, propongo mi demanda, ¿no? Demanda de acción constitucional en este caso de amparo. Bueno, ahí esa jurisprudencia realmente no es mucha, pero es relevante. La Ley General del Ambiente es otra normativa importante, general y general. Lo hemos visto que es clasificación de normas ambientales, ¿no? Es una normativa general. ¿Qué es lo que se regula, no? Ahí se establecen los principales derechos y deberes. Derecho importante, ¿no? Acceder adecuado y oportunamente a la información pública, ambiental. Aquí está participar de la gestión ambiental y a la justicia ambiental, ¿no? A una acción rápida, sencilla y efectiva entre las entidades administrativas y jurisdiccionales en defensa de los ambientes y sus componentes. Sea yo directamente el afectado o sea otro afectado. Ya sabemos que el derecho a considerar un ambiente sano y equilibrado es difuso, colectivo, ¿sí? Y mi deber, el deber de proporcionar adecuado y oportunamente a las autoridades e información que estas requieran para una efectiva gestión ambiental. Bueno, tres, ¿no? La política nacional del ambiente, que es como la suerte de constitución política, pero en el ámbito ambiental del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ya sabemos que la tenemos desde, ¿qué? Desde el año 2009, ¿no? Sigue vigente en la actualidad, sin embargo en la actualidad ya por este diseño, por las, por los distintos objetivos de desarrollo sostenible que han surgido después del año 2015. Por la nueva normativa ambiental también que tenemos, por los cambios, ya se está gestando una política nacional del ambiente del año 2030. Se está formulando, todavía no es vigente, ¿no? Este, ¿cuáles son los ejes de la política? Aquí está, es básicamente la estructura de la política ambiental nacional que tenemos. Está el eje de la política 1, que es sobre conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de diversidad biológica y están sus objetivos, ¿no? Aquí están diversidad biológica, recursos genéticos, minería y energía, ¿no? Aquí está. Eje de la política 2, gestión integral de la calidad ambiental. No solamente calidad de agua, están los componentes ambientales, ¿no? Calidad de agua, aire, suelo, residuos sólidos, calidad de vida en ambientes urbanos, todo lo que son residuos sólidos. El eje 3 es sobre gobernanza ambiental, institucionalidad ambiental, cultura, educación y ciudadanía ambiental, inclusión social en la gestión ambiental. Y el eje 4 ya es internacional, compromisos y oportunidades ambientales internacionales, compromisos internacionales, ambiente, comercio y competitividad. ¿Cómo podemos tener, no? Más contacto con, por ejemplo, con recursos extranjeros, etcétera, para nuestra gestión nacional. El 4, plan de acción, plan nacional de acción ambiental. Este, este es un plan nacional que cubre un diseño, es del año 2011 a 2021. Ya prácticamente tenemos otro. Este, en este plan nacional de acción ambiental, se establecen los objetivos a 10 años. ¿De qué? De diferentes áreas en nuestro país. Primero hay un marco situacional, ¿no? Es de línea base, sobre agua, residuos sólidos, aire, bosques y cambio climático. Siempre que se ve la preocupación ambiental, se ve por componentes ambientales, ¿no? Aquí está, diversidad biológica, minería y energía, también es otra buena parte. Gobernanza ambiental. Visión del país, materiales objetivos, metas prioritarios al 2021, etcétera, ¿no? La visión del país, ¿no? En materia ambiental, ¿cuál es? Es un país, al 2021, nuestro país debe ser un país competitivo e inclusivo, con altos estándares ambientales, liderazgo regional, en uso y aprovechamiento de sostenible y ecoeficiente de sus recursos naturales, diversidad biológica, de población y institucionalidad públicas y privadas, comparten responsabilidades en la relación ambiental para el logro del desarrollo sostenible, ¿sí? Esas metas prioritarias, ¿no? Viendo solamente un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Residuos sólidos. 100% de los residuos sólidos del ámbito municipal son dispuestos adecuadamente. ¿Dónde vamos a cumplir en la actualidad? No, nos falta más construcción de rellenos sanitarios, más inversión también en lo que son infraestructuras de valorización. Recién, hemos tenido, ¿no? Modificaciones informativas también. Entonces, nos falta bastante, ¿no? No se ha cumplido esa visión en el año 2021. Esperamos que podamos seguir vigentes, podamos seguir cambiando, podamos seguir reforzando la política ambiental nacional, los objetivos para cumplir con los estándares adecuados para un nivel de vida adecuado en nuestro país, ¿no? Y sigamos creciendo en el índice de desarrollo humano. Minería y energía y cero. 100% de la pequeña minería artesanal aplica en instrumentos de gestión ambiental. ¿Se cumple en la actualidad? No, seguimos todavía, hasta fines de este año 2021, también las personas pueden seguir inscribiéndose para lo que es el proceso de formalización minera, de la pequeña minería y minería artesanal. Y recién, ¿no? También se les va a valorar sus instrumentos. Entonces, no, no todos se aplican, ¿no? Hay bastante. Estamos todavía en un proceso de formalización de la actividad minera, de la pequeña actividad minera. Y 100% de las grandes y medianas empresas, gran y mediana minería, mineras y energéticas mejoran su desempeño ambiental. Sí, ¿no? A eso se apunta, ¿no? Que las empresas puedan tener mejor desempeño ambiental. Estas empresas, por lo general, están formalizadas. Y para eso está la actividad de la OEFA, ¿no? La OEFA poco a poco también tiene más instrumentos de gestión ambiental. De hecho, recientemente, también en el año 2019, se ha publicado nuevos instrumentos de gestión ambiental para lo que son PAS, ¿no? PAS, por ejemplo, para lo que es minería, para lo que es este, para lo que son la supervisión y fiscalización de los administrados a su cargo, en sus competencias. Bueno, hay más, ¿no? Bueno, eso. Cinco, está la Agenda Nacional de Acción Ambiental. Y veíamos, ¿no? Que este, a lo, la Agenda Nacional de Acción Ambiental era 10 años. ¿A cuántos años es la Agenda Nacional de Acción Ambiental? Es a dos años, por lo general. En este caso, este, también se llama Agenda Nacional de Acción Ambiental, el ANA. Traduce, ¿no? De forma ya más resumida, o sea, más pronta, lo que son los objetivos de la Política Nacional Ambiental, también establecidos en el Plan Nacional de Acción Ambiental, y, este, garantiza, ¿no? Que se puedan establecer, ¿dónde? En los instrumentos de planificación ambiental, entre carácteres multisectorial y territorial, ¿no? Entonces, aquí está. Si se formula, por ejemplo, cualquier plan, se tiene que tener en consideración, ¿quién? Los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos que hemos mencionado. Se tiene en consideración en planes multisectoriales, la Política Nacional del Ambiente, de la Agenda Nacional de Acción Ambiental, recomendaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, también, ¿no? ¿Qué objetivos se tienen en consideración? Desde el Plan Nacional de Acción Ambiental, las metas que ya mencionábamos, ¿no? Agua, residuos sólidos, aire, minería y energía, también que ya hemos mencionado, ¿no? Están las estrategias del Plan Nacional de Residuos Sólidos, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Diversidad Biológica, de Educación Ambiental, aquí. Y ya eso se traduce en la parte sectorial, están los PECEN, ¿no? Los planes multisectoriales, PECEN Ambiental, también, eso es del Ministerio del Ambiente. Bueno, estoy juntando el PECEN del Ministerio del Ambiente, en los materiales del curso, Plan de Desarrollo Concertado, y a nivel territorial, ya, de todos los gobiernos regionales, locales, etcétera, se ven, ¿no? Los instrumentos, acá está, económicos, el plan, este, los planes, los planes propios de las organizaciones, ¿no? Como es el POI, como es el PEI, el Estratégico y el Organizativo. Bueno, esos están presentes, y en todas estas líneas, estos instrumentos, desde el Ser Ambiental. Bueno, Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, ya, otro sistema importante, que, la norma que hay en nacimiento es esta ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su reglamento. Básicamente, los factores que han dado, o que han influenciado el nacimiento de esta normativa, es, este, las políticas de promoción de la inversión iniciadas en la década de los 90. En esta época, se dieron estas normativas de promoción de inversión y se sectorializó la evaluación del impacto ambiental, es decir, daban la certificación ambiental también los ministerios, en este caso, de lo que es minería, el Ministerio de Energía y Minas. Se criticó, ¿no?, en su momento, que el Ministerio de Energía y Minas promovía la competitividad, la atracción de capitales extranjeros, etc., para generar más minería en nuestro país. Y al mismo tiempo, otra oficina al lado, pues, una Dirección de General de Asuntos Ambientales, daba la certificación ambiental, ¿no? Entonces, en un mismo sector que se entiende que es promotor de la inversión, etc., de ese sector, de su competitividad, al mismo tiempo daba la certificación ambiental. Entonces, como que se dijo, ¿no?, parece que son jueces y parte, parece que no hay objetividad con los objetivos de la política ambiental, etc., entonces, ¿por qué no se separó, no? Entonces, y se crea un Sistema Nacional de Gestión Ambiental que ya va a formar parte, posteriormente, de lo que es el Ministerio del Ambiente y ya se crea también lo que es el Sistema, ¿no? Básicamente, eso también es el incremento significativo de los conflictos ambientales, ¿no? Que poníamos argumentos, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas no puede hacerse cargo de, al mismo tiempo, de promover la inversión minera y al mismo tiempo de velar por el cumplimiento de las obligaciones ambientales, ¿no? Como que hay un conflicto de intereses, bueno, los acuerdos internacionales, etc. En seguida, quienes participan están en el Ministerio del Ambiente, obviamente, con el SENACE, que es el Sistema Nacional, que es el Servicio Nacional para la Certificación de las Inversiones Sostenibles. También está el Ministerio de Agricultura. Aquí tenemos opinionantes técnicos, ¿no? El Ministerio de Agricultura, bueno, en este caso, su desarrollo gran y riego. Parte del Ministerio del Salgado y Riego, como organismo técnico especializado, es el ANA, el Ministerio de Producción y Riego, ¿no? También tiene su propia Dirección General de Asuntos Ambientales, el Ministerio de Cultura, para lo que son los restos arqueológicos, el Ministerio de Salud, que es sobre todo la parte de lo que son los residuos sólidos peligrosos, etc. Bueno, está lo que es el CERFOR, el CENAMI, los INERMIN, el CERNAM, ¿no? El CERNAM tiene otra opinión técnica. Los INERMIN también que ayuda como fiscalizador, pero ya de la normativa específica de los sectores y de la seguridad minera, en este caso. En la histórica del CIA, ya sabemos que la norma, lo vimos en la inauguración de normas ambientales, 2001, surge la ley del CIA 2009, el reglamento del CIA, y también hay una modificación de la norma del CIA, aquí está el reglamento del CIA 2009, y ya en el año 2001, ya con las transferencias de funciones por la descentralización de nuestro país, es que surge también lo que se nace y se van transfiriendo funciones, certificaciones ambientales para lo que es agricultura y riego, vivienda de construcción y saneamiento, hidrocarburos, minería, esto para el sector ambiente, industria, comercio interno, transporte, y así seguimos avanzando, eso se transfiere al sector ambiente. ¿Estas competencias estaban con quiénes? Con cada uno de los ministerios, hidrocarburos, ministerio de energías y minas, por ejemplo acá, ya los ministerios van transfiriendo sus funciones a un sector propiamente ambiental, que es el ministerio del ambiente, y misteriamente lo va a redirigir al CENACE, y no solamente al CENACE, sino también en los gobiernos regionales. Bueno, proceso de transferencia, que es lo que ya se ha transferido, aquí está, transferencias en los años, y están los pendientes de transferencia. Este cuadro ustedes lo van a ver en correlato, en paralelo a lo que es la transferencia de fiscalización ambiental, así como se transfiere la transferencia para la certificación ambiental, es decir, y estos sectores, Ministerio de Energía y Minas, Transportes, se transfieren en esos sectores de competencia para aprobar certificaciones ambientales al Ministerio del Ambiente, igual también esos sectores van a transferir las funciones de fiscalización ambiental también al Ministerio del Ambiente, en correlato mismo como es aquí. Bueno, integrantes del CIDA ya lo mencionamos, una de las autoridades que mencionábamos, el CENACE, el CENACE es el brazo técnico, así como el OEFA, para aprobar las certificaciones ambientales. Las autoridades, los opinionantes técnicos también, las consultoras ambientales también, que formulan los instrumentos de gestión ambiental. Hay instrumentos de gestión ambiental, en el caso minero, preventivos como la DIA, ISD y A detallado, de control, el centro de recaída ambiental, límite más impermisible para los diferentes excluentes, la rehabilitación, el plan de adecuación y manejo ambiental, que ya no lo tenemos vigente, y el plan de cierre, que sigue obviamente importante, para lo que son el adecuado cerrado de las operaciones mineras. Articulación de CEIA con otros sistemas funcionales del CNGA de CEIA, como Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental, con el CINIA, se encarga de tener la información adecuada para saber cuáles son los instrumentos de operación ambiental aprobados a nivel nacional, es decir, las operaciones que causan impactos ambientales. La población lo conoce a través de la página del CEIA, del CINIA. Obligatorio también que lo tengan los gobiernos locales, gobiernos regionales. El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, que ve, ¿no? El tema de la gestión de los recursos hídricos, el uso del agua para los proyectos mineros. El CINEFA, ¿no? Que es la... Que una vez que se apruebe una certificación ambiental, es el CINEFA el que se va a encargar de la fiscalización ambiental a través del OEFA mismo, para la Medida Negra de Minería, y a través de la EFA, Gobierno Regional, para fiscalizar la pequeña minería y minería artesanal. El CINAMPE también como opinión del arte técnico para ver, ¿no? El tema de si se causa perjuicio o no, o se ubica o no un proyecto eventualmente en un área nacional protegida. El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, este sistema es importante en el sentido de que ya posteriormente la certificación ambiental se encarga de fiscalizar, ¿no? Los sectores de competencia del CINEFA van a ser minería, pesquería, hasta ahora transferidos, industria, energía, su sector de hidrocarburos y lo que es también su sector de electricidad. Además, a lo EFA se le han venido dando más competencias conforme el Estado pero no tenía ese tipo de preocupaciones como son los OVM o transgénicos o organismos biomedicados. Los residuos sólidos, ahora ya me se tienen que encargar de lo que es aprobar, ¿no? Para infraestructuras de residuos sólidos, fiscalizar. Consultores ambientales, antes los patrones de consultores ambientales los tenían cada uno de los ministerios, vivienda, ministerio de giliminas, etcétera, ¿no? Ahora ya todo se centra en que lo va a tener el Ministerio del Ambiente. Se encarga también de los, conforme a los administrados de su competencia, ¿no? Por ejemplo, si es minería, no, este, un titular, no, un proyecto de inversión minero, este, se van a encargar de evaluar las condiciones ambientales cercanas, ¿no? Por ejemplo, se evalúan, ¿no? En determinados puntos determinados, un río cercano a una operación minera, se ve, ¿no? Cómo va a calidad ambiental, supervisión, ¿no? Se encargan, conforme van detectando, van y en, van, supervisan a las, tienen la obligación de supervisar la energía a todos los administrados que tienen, que tienen certificaciones ambientales. No solamente ellos, no, sino también informales, pero supervisan, van a las áreas determinadas, a sus operaciones mineras y ven si están cumpliendo con las obligaciones ambientales. Fiscalización y sanción, determinan si hay un incumplimiento en la comisión de la infracción administrativa o un injusto administrativo y se inicia un proceso de fiscalización determinado por el procedimiento administrativo sancionador. Finalizado esto, se puede emitir una sanción. Incentivos, no todo es sanción, también se puede incentivar cuando se sabe que la empresa está cumpliendo con más de lo que indica la norma en obligaciones ambientales, ¿no? o promueve también más inversión para la protección ambiental. Entonces, también hay incentivos. ¿Qué son las entidades de fiscalización ambiental? Las EFAs, ¿no? ¿Qué son? El OEFA tiene más EFAs, ¿no? Son las entidades públicas de ámbito nacional, regional o local que tienen atribuidas a alguna o a todas las acciones de fiscalización ambiental. ¿Y por qué? ¿Por qué no solamente el OEFA tiene todas las atribuciones de fiscalización ambiental? Ah, ¿por qué? Porque estamos en un país que tiene unas políticas de descentralización, es decir, que no solamente el OEFA que básicamente sucede está en Lima, va a tener esa obligación, va a tener esas competencias, sino también lo van a tener gobiernos locales, regionales, que están más cerca a las poblaciones, a las poblaciones que directamente pueden ser afectadas por hechos de contaminación ambiental. Entonces, ¿puedo recurrir a quién? Ah, a mi gobierno local, a mi gobierno regional. Entonces, precisamente por la cercanía que tienen, son parte de lo que es la descentralización del Estado. Entonces, hay OEFA nacionales como son los ministerios y organismos técnicos especializados, como por ejemplo este, la ANA y otros, ¿no? También está OEFA regional, que son los bienes regionales y OEFA local, ¿no? Y la OEFA regional es la que funciona bastante en lo que es minería, ¿no? Al ser ellos también los competentes para certificar ambientalmente y fiscalizar también ambientalmente a la minería, pequeña minería y minería tazanada. OEFA fiscaliza obligaciones ambientales en los siguientes actividades, por ejemplo, en minería, ¿no? Ahí está. Minería, el OEFA mismo a las actividades de gran y mediana minería y bueno, en este sector hay más, ¿no? Pero en minería es a la gran y mediana minería. ¿Por qué? Porque realmente el OEFA, este, ya sí hablamos de esto, la actividad de gran y mediana minería este, sí es un gran sector, es el que tiene más contribución al Estado en cuanto a tributos y otros, pero no es el más amplio, ¿no? No en números, son los menos, ¿no? Pero sí son los que tienen más contribución al Estado, sí son, este, sí, este, también son los más formales también, ¿no? Y ya van a ser los gobiernos regionales los que tengan competencias en fiscalización, pero por, eh, los, eh, pequeños mineros y mineros artesanales, ellos no ocupan, no ocupan gran parte, este, de, no, no, no son los que contribuyen más, pero sí son los más amplios en números, son los más, ¿no? Y ellos van a estar a cargo de los gobiernos regionales, ¿no? Aquí está minería, mediana y gran minería para el OEFA. Bueno, las transferencias de funciones como ya mencionamos en paralelo las transferencias de funciones para la certificación ambiental igual, también las transferencias de funciones para la fiscalización ambiental. En correlato, Minería se transfirió para la competencia para el Minam y en este caso para el OEFA en el año 2010. Desde allí tiene competencia para fiscalizar la minería. Entonces, también hay otros sectores. Pero desde 2010 el OEFA es competente para fiscalizar minería. Antes eran quienes? Ah, el Ministerio de Energía y Minas. Bueno, en este caso era lo que es el Ocinermin en realidad, ¿no? No es el Ocinermin pero el Ocinermin. Y ya el Ocinermin dejó de fiscalizar ambientalmente y se lo pasó al OEFA. ¿Qué es la fiscalización ambiental? Bueno, en este caso supervisión a las EFAs mismas, ¿no? Se supervisa también que el gobierno regional que es una EFA supervise y fiscalice a los administrados a su cargo, ¿no? Pequeños mineros y mineros artesanales. Entonces va el OEFA también, supervisa, revisa, ¿no? Sus instrumentos de gestión, sus instrumentos normativos. Eventualmente, también, es su plan EFA. El plan EFA es donde organiza, ¿no? Sus administrados de minería, como voy a fiscalizarlos. También supervisa esto. En caso de que no esté cumpliendo, notifica al organismo de control. No tiene facultad para enseñar las inversiones administrativas, salir por seguimientos administrativos de accionadores. No. Comunica el órgano de control, si no se está cumpliendo. El Sistema Nacional de las Naturales Protegidas. Básicamente, aquí ya lo que va a ver es la creación. La creación se va a dar cuando se cree el Ministerio del Ambiente. Se crea también el OEFA en una disposición final transitoria. Se crea el OEFA y también se crea el Sarnan. En este caso, el Sarnan absorbe lo que era el INRENA. ¿Alguien que conoce el INRENA? Todavía el INRENA, ¿no? Aquí está. A través de la fusión de la Intendencia de las Naturales Protegidas, conocida como INRENA, con el Servicio Nacional de las Naturales Protegidas, que es el Sarnan, siendo este último lente incorporante. Por eso, desde ese momento, ya, desde el año 2008, con el Servicio Legislativo que crea el Ministerio del Ambiente, ya no existe INRENA, sino solamente Sarnan. Lo mismo las Naturales Protegidas son espacios marinos o continentales protegidos que se encuentran distribuidos a lo largo del territorio peruano. El Estado los protege porque ellas encuentran muestras únicas o representativas de nuestra valiosa diversidad biológica, cultural, paisajística, científica, en la actualidad tenemos 119 áreas naturales protegidas, corresponden a un 16.50% del territorio nacional. Bueno, ¿cuáles son? Es decir, ¿cómo pueden ser las áreas naturales protegidas? Pueden ser nueve categorías, desde parques nacionales, santuarios nacionales, reservas nacionales, refugios de vida silvestre, cotos de casa también, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cuál es el procedimiento para su establecimiento? Puede ser de administración nacional, de administración regional y también de administración privada. La diferencia con los de administración nacional y regional es que son la perpetuidad y los de administración privada ha solicitado un propietario mínimo por 10 años mientras cumpla con los compromisos de conservación. Esto sobre todo por temas de turismo. sistemas de áreas naturales protegidas en el país estamos viendo, ¿no? Aquí están, la mayor parte son de la administración nacional, aquí están administración regional y administración privada. Ya hemos visto, ¿no? Un dato que nos queda importante son 17.30% de las superficie de Perú está conformada por áreas naturales protegidas y áreas de conservación. Un dato importante sobre las áreas naturales protegidas es que en la actualidad sí se siguen llevando proyectos mineros en áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque muchas veces estos proyectos han sido aprobados en épocas en las cuales todavía esta área natural protegida no se había establecido. Entonces, aquí se respeta un principio jurídico de primero en el tiempo mayor derecho, ¿no? Entonces, sí se adecuan, Por ejemplo, hay proyectos mineros que se ubicaban en determinada área y posteriormente se le declaró como área natural protegida que puede ser administración nacional, regional, etcétera, ¿no? Entonces, se va a tener que adecuar, va a tener que haber nuevas condiciones, pero igual se respeta su derecho, ¿no? Igual se respeta también su concesión. Entonces, ya posteriormente a la promulgación de la área natural protegida, obviamente ya no se podrá realizar un proyecto minero, ¿no? Pero, en la teoría, sí, sigue habiendo coexistencia también de áreas naturales protegidas con proyectos mineros en estos casos, ¿no? Cuando las concesiones y, bueno, los títulos validantes para la explotación se han dado con anterioridad a la declaración de una área natural protegida. El Sistema Nacional de Información Ambiental, bueno, aquí tengo una captura de pantalla de lo que es el CINIA, que se puede ubicar, ciniaminam.com. Hay muchísima información ambiental y ahí podemos ver lo que son estadísticas, publicaciones, normas, mapas, etcétera, y también estadísticas actuales, ¿no? Sobre minería, etcétera. Y ahora sí, vamos a ver lo que es el marco legal ambiental para minería, límites máximos permisibles y centrales de calidad ambiental para minería. que juntas. Música ¡Gracias!